Bien, ahora corresponde escuchar la filigrana política Daniel Adame Osorio. Buen día. Gracias, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y claro está que estamos ya comenzando el periodo propiamente dicho de la parte electoral que nos corresponde en este año, tan fecundo desde el punto de vista de la renovación de la representación política. Y creo también que más allá de la avalancha de comentarios que se han generado a partir precisamente del desempeño y también de los resultados de este domingo 18 de octubre en torno de las dos elecciones locales, una municipal y otra de orden local en Coahuila y en Hidalgo, más allá de esa circunstancia lo que vale la pena digamos apreciar y valorar es precisamente el comportamiento de algunas variables. Número uno, precisamente la circunstancia del sistema de los partidos, cómo se ha comportado, porque precisamente a partir de la gran fortaleza que nos dan, ese vigor que nos da el sistema de partidos para renovar a la representación política es como tenemos un muy buen fil de la balanza. Por ejemplo, el caso del partido Movimiento Gobernante ha revelado que no es partido y que tampoco es movimiento, que tiene muy severas críticas dentro de su propia organización porque precisamente no tiene estructura, no tiene dirigencia en más de 17 entidades del país, con lo cual eso también habla del tiempo que han dedicado a la confrontación de odios y balkanización en torno de su propia organización, lo cual digamos manifiesta de una manera muy palmaria el comportamiento también de los electores, que es justamente la variable que me parece a mí más importante destacar. En el número dos, precisamente la circunstancia por la cual los electores y los jueces son dos puntos muy notables, precisamente porque lo vimos hace pocos días cuando las autoridades electorales, precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha digamos marcado cuál va a ser la pauta de su comportamiento cuando le niega a algunos adversarios del presidente de la República el registro como partido político nacional y se los reafirma a aquellos que son cercanos y lo que es más son sus aliados justamente para ir formando la posibilidad de una coalición en torno suyo para las próximas elecciones. Y creo que ese punto es, digamos, de los más caros en contra del sistema electoral porque no deben ser los jueces sino los electores quienes les digan sí o no a las alternativas que están en una boleta electoral. Y me parece que en la parte final están precisamente el valor que tienen los electores como la parte más fina, más notable del comportamiento electoral. Justo porque con lo visto el pasado domingo, digamos, es verdad que son bastiones regionales del PRI, esas dos entidades que se han comportado más o menos de una manera semejante y no es menos verdad que hay que celebrar que vuelva la diversidad regional en torno de la distribución del poder político en el país que es, digamos, el primer gran anuncio que debemos todos conmemorar. Me parece también que es muy ilustrativo que ahora mismo se están formando, digamos, las corrientes de opinión pero también de operación en torno a los partidos políticos para que sean precisamente la voz de los electores la que pueda alterar, la que pueda confirmar el rumbo, la ruta que pueda seguir un partido político. No se olvide que la parte más relevante de la vida institucional de nuestro sistema electoral es que precisamente su definición nos marca, digamos, la principal respuesta que buscamos siempre a todos, a todas las interrogantes de cuando hacemos elecciones. Un sistema electoral tiene sentido cuando vemos aquel esquema que convierte votos en cargos públicos. No deben ser ni los jueces ni tampoco los actores los que deban influir en las victorias y las derrotas. Y me parece que la renovación política del país, la vuelta a la diversidad regional y sobre todo la posibilidad que tengamos en el 21, en las muchísimas elecciones, no solamente una narrativa, va a ser, digamos, el punto que va a hacer despegar a ese gran mosaico que es el país y que se expresa en todas las elecciones locales y también en la Cámara de Diputados porque ahí está el punto, reitero, más fino donde, digamos, se encuentra el punto principal de la confrontación del país que requiere no más desmantelamiento, sino respuestas para una sociedad que está muy crítica y que requiere contexto de exigencia y para todo eso reclama siempre respuestas, Teodoro. Muchas gracias, estimado Daniel.